Nooo... Nooo... ¡Wiu-wiu-wiu-wiu-wiu-wiu-wiu-wiu! ¡Dino! ¡Ya me encargo! Pew! ¡Terraauuu! Explasión del colbeeio! Nooo... ¡Sería que rompernos al bello a toda la lee! ¡Ido High! Cree colours deKK ¡Wiu-wiu-wiu-wiu-wiu-wiu! Creef! Transformación toda épica Méndez selbst Yo me gustaba C hyped ¡Crash! ¡Explosiónalo, Michael Bay! ¡Chichi! ¡Córrele! ¿Tiene algún problema? Oigan, vaya confrontación que tenemos aquí. Bajen las armas, venezolanos. Y los dejaremos escapar con su pan. ¡No puede ser! ¡Tengo hambre! ¡Aguántate, le grasa, Joto! ¡Súltenlas! Las dejan caer épicamente. ¡Eso es! ¡Troleada épica! ¡Ironhite, cuidado! ¡Ironhite, atrápala! ¡La caché! ¡Muere épicamente! ¡Cuidado acá! ¡Venezolano todo pentealco! ¡Explosión Michael Bay, toda épica! ¡Rompan filas!